Guasacolubia, co-co-co-mabo La garganta de aguardiente raja en el eco rojizo y en la fuga galopante del bongo hay desorden de sonidos desertores del embriago y rugiente tableteo del rabioso pacatá ¿Por qué no viene a la bacha la hija de Yemayá? La pulposa, la sabrosa, la rumbera y majadera caridad La mulata que maltrata a la chancleta chacharosa en el roce voluptuoso, en el paso pesaroso de su grupa mordisquiante y temblorosa tentadora del amor La epilepsia rimbombante que revuelve sus entrañas el sopor electrizante que le endulza la emoción requebraja su cintura y le exprime con locura en la etiópica dulzura del sabroso guaguancó que es embruzco en el reflujo de la sangre azucarada y ese espasmo en el marasmo del trepidante bongo ¿Por qué no viene a la bacha la rumbera caridad? Si su risa guarachera de mulata sandunquera cuando la rumba delira llama rabia, grita y gira percutiendo poderosa sobre el parche del bongo endulza esa porca embriaga de la maga del embó este diablo de mulata requebraja la cintura y le exprime con locura en la dulzura del sabroso guaguancó Guasacolumbia, cu, 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 mabú Guasacolumbia, cu, 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 mabú ¿Por qué no viene a la bacha la hija de Yemayá la pulposa, la sabrosa, la rumbera macadera y chanpletera caridad?